¿Quién es? Edgar Medina, Rack The Mix, México ¡Combia! Baila, goza, caranga, salsosa Baila, goza, caranga, salsosa The number one, Rack The Mix, México Yo creo que esto le interesa a todas las muchachadas Sobre todo a los que ahora nos gusta tanto bailar El ritmo que está de moda, caranga, voy a cantar Alberto Mesa, sígueme Este es el sabor de la colonia de los artistas México Música de sonido, 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 sonido ¡Combia! ¡Eso, eso! Baila, goza, caranga, salsosa Baila, goza, caranga, salsosa Música, música, música Porque me estoy dando cuenta Que para conseguir fama Ayer que graba charanga Por eso le canto a esta Ojalá sea del agrado De todita las muchachas Todo el que la haya escuchado Por su atención, muchas gracias Estás escuchando Lo más cabrón De Prado Ciccate Dij Rack The Mix De poca madre Rack The Mix ¡Oy, Orlando! Cuidado, tome el gran mazo Cuidado, barco rojo Cuidado, barco rojo De Prado Ciccate Rack The Mix México México ¡México! Música Música Música